Diferentes visiones, grandes debates e importantes decisiones. Senado de la República, donde se vive la democracia. En general en el Congreso hay una mayoría muy, muy larga a favor del éxito de ese proceso de paz, en particular en lo del polo, que es por lo que yo puedo hablar, pues hemos sido siempre partidarios de que ese proceso tenga éxito. Porque aunque sabemos que es bien difícil y que aquí hay hueles, dolores graves y ofencias muy graves en todo este proceso de violencia del país, la verdad es que si el día de mañana desaparecieran varios miles de fusiles de los campos de Colombia, eso sería un hecho bien positivo. Así no se cambia todo Colombia, eso yo no creo que vaya a suceder en ese proceso de paz. Pero el solo hecho de que quienes están hoy en el monte puedan reintegrarse a la vida civil y al mismo tiempo desaparezcan esas armas que hoy generan tanto sufrimiento en Colombia, eso va a ser un hecho positivo. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Gozco.